El video viral de un comentarista deportivo que muestra por error a una mujer en un hotel se ha difundido rápidamente a través de las redes sociales y ha causado polémica, principalmente en la plataforma de X, antes Twitter, en donde circula el clip. A través de la cuenta Usuarios Siendo Domados, se hizo público el video que muestra en una situación incómoda a un comentarista deportivo que estaba preparándose para tener un enlace en vivo, mientras otros dos de sus colegas le piden que cambie la imagen porque se vea a contraluz. El comentarista apretó por error el icono en donde se mostró lo que había frente a él. Al momento de cambiar la cámara frontal, dejó ver a una mujer que se estaba poniendo su ropa, lo que generó risas entre sus colegas y uno de ellos dijo Lo anterior, mientras el otro comentarista, vestido con una camiseta amarilla, solo suelta una sonrisa por lo que acaba de suceder. Usuarios en redes sociales se dieron a la tarea de ubicar al comentarista, que causó polémica por mostrar a una mujer en vivo, y según aseguraron, se trata de un periodista ecuatoriano deportivo, de nombre Juan Francisco Rueda.